Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré sobre el rezago ancestral de la tribu yaqui en Sonora. Hay 18 mil yaquis habitando Arizona y 38 mil en nuestro estado. Contamos con las dos terceras partes de esa población que sin embargo vive en condiciones totalmente distintas. Mientras el gobierno federal norteamericano garantizó los derechos de la tribu en Arizona, esa sigue siendo materia pendiente en Sonora. Por ello, sirva esto como un llamado a la tribu de Arizona Pascua Yaqui para hacer un frente binacional y ayudar a la tribu yaqui en Sonora para lograr un marco jurídico nuevo que garantice todos sus derechos de forma programática y operativa. Estos son nuevos tiempos, debe haber nuevas formas. Siempre será válida la frase del Indio Cajeme, antes como antes y ahora como ahora. Muchas gracias.